Esta canción de amor Es la canción de ayer Estando junto a ti No te pude decir Y hoy que estoy junto al mar Y estás lejos de aquí Esta canción de ayer Vuelve sola a mí Y el rumor del mar Y la suave arena Mi sonrisa triste Y este sol que quema Todo te recuerda En este verano Hasta el suave viento Que te trae a mí La, 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 la la, 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 la. Y el rumor del mar y la suave arena, mi sonrisa triste y este sol que quema Todo te recuerda en este verano hasta el suave viento que te trae a mí Esta canción de amor es la canción de ayer Estando junto a ti y no te pude decir La, 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 la Gracias.